¿Por qué no estás lista? Dije que podía cambiar la hora, no que lo iba a hacer. ¿Ese es el maquillaje que vas a usar? Es un evento formal. Deja tu estilo aquí en la casa. Apúrate, vamos. No me puedes echar la culpa cuando tú eres la que no está vestida. Anda. Deja de hablar, vístete. Deja de hablar, es un día de aca. No me puedes echar la culpa. 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 No. Gracias por ver el video.